Intro Como todos bien sabemos, las series de Dan Schneider han sido esenciales en la historia del canal de televisión Nickelodeon Desde Soy 101 hasta Game Shakers, cada una ha marcado la infancia y adolescencia de varias generaciones Y de igual forma, sabemos que dichas series de Dan Schneider, todas suceden en el mismo universo Únicamente que en distintos lugares, llegando a tener crossovers memorables Tal el caso de Fiesta con Victorious, donde vimos a iCarly con el elenco de Victorious O el más reciente llamado Danger Games, donde veremos a los Game Shakers compartir tiempo al aire con Capitán Man y Kid Danger De igual manera, las series de Dan Schneider nos han dejado varias marcas Tal el caso de la marca Perafone, siendo una parodia de la marca Apple Y por supuesto, las bebidas Blix de Soy 101, Wahoo Punch y Power de Victorious Y en las bebidas es donde nos concentraremos Y es que dichas bebidas aparecieron en una serie de Disney Channel La cual es El Mundo de Riley Y es que en el capítulo número 18 de la primera temporada Llamado Gear Meets Master Plan Donde nos enfocan el lugar donde trabaja la madre de Maya Siendo esto un restaurante Aquí nos enfocan claramente la máquina dispensadora de bebidas Donde vemos las bebidas Blix, Wahoo Punch y Power de las series de Dan Schneider Por lo cual podemos creer que estas tres marcas de bebidas Se sitúan en el universo del Mundo de Riley y de algunas series de Dan Schneider Pero dime tú, que opinas respecto a que estas marcas de bebidas Aparezcan en shows de Nickelodeon Y en El Mundo de Riley y de Disney Channel Que claramente estas dos empresas son competidoras ¡Suscríbete al canal!